Muy buenas a todos, aquí traigo dos monedas que van a aparecer en la subasta de Nomisma de los días 17 y 18 de junio de 2022. Son dos monedas de ocho cornados de Felipe II de Pamplona, son dos piezas rarísimas que seguro que a los coleccionistas navarros ya les han abierto los ojos. Aquí está el primer ejemplar, donde se puede ver que hay una doble acuñación. Veis que las cadenas de Navarra forman un triángulo, es algo bastante inusual pero que se da en la moneda Navarra. Este triángulo está coronado y flanqueado por las PESLA, marca de ZK de Pamplona. Y aquí en el reverso veis F1, Felipe I, porque claro, Felipe II de Castilla era Felipe I de Navarra. Y luego debajo un ocho empastado. Aquí veis el segundo ejemplar que también tiene ese ocho bastante empastado pero se ve bastante claro. Y bueno, veis que hay una variante de cuño, aquí hay más roeles alrededor del Felipe I coronado. De nuevo en el reverso nos encontramos con las cadenas de Navarra formando un triángulo y flanqueado por las marcas de CKP. También coronadas estas cadenas de Navarra. Bueno, dos ejemplares buenos, buenos ejemplares para unas monedas tan raras. Estas piezas son rarísimas y muy buscadas por parte de los aficionados a la moneda Navarra. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y hasta pronto.